Blá bla 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 Diablo quita faerá Tu que eres un culo cabrón qualquer cosa que te ponga romper la carretera ay muave la, muave la, muave la, muave la quita faerá chu que eres un culo cabrón Cualquier cosa que te ponga a romper la carretera Ay, muévelo, 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 muévelo Qué falta de respeto, mami Cómo te atreves a venir sin partir Hoy saliste puesta pa' mí Yo ni pensaba que venía a dormir No, vino redilla, puesta una semilla Me chupan a los ripos, solita se arrodillan, eh Cómo te atreves, mami A venir sin partir Mira, dímelo, DJ Yorma ¿Qué tú te crees? Jodio cabrón Yo hago lo que me da la gana Díselo, conejo Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Que si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Ay, si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrear y fumarme un blon Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrear y fumarme un blon Yo quiero perrear y fumarme un blon Yo quiero perrear y fumarme un blon Te amo, bueno, bueno Ver en ahorma, ver en alma que está bellaco Mi bicho anda fugao Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pespa que la pone cachonda Chinga en los audios Chinga en los audios y en los hondas Ya huey, bebé, 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 bebé Peleando en la bichota Se ven que chinga rico en la nota Lo que yo te dame un selfie con esa nalgota. Para, 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 lo tengo si me nota. ¿Qué vamos a hacer con esa nalgota? Las únicas son ah, ah, ah. Pero esa te está con ser. Tú eres una super bellaca. A mí yo lo sé. Yo también soy un bellaco. ¿Qué vamos a hacer? Con ese boom, boom, chiquete. Boom, boom, chiquete. Ese boom, boom, chiquete. 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 Boom, boom, chiquete.